Y bueno, primera vez que voy a comer oro, primera vez que voy a comer oro en mi vida, hoy vamos a comer la única hamburguesa de oro en Londres. La mejor carne argentina, la mejor calidad cubierta en oro. Vamos a ver qué tal, acá en Kanden Market, en este video de Nacho Z. Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo dicen? ¿Qué les va? Estamos al frente de la estación de Kanden Town, en la Northern Line, la línea negra. ¿Por qué venimos acá? Porque a pasitos tenemos un mercado donde vamos a comer hoy la hamburguesa de oro en un local argentino. Kanden Town, un lugar súper turístico, súper conocido de la ciudad, así que vamos para allá. Y ya estamos al frente de Backstreet Market, a nada, menos de un minuto de la estación de Kanden Town. Ahí en la esquina tenemos la estación y acá tenemos el mercadito. Es un mercado hecho con containers, un mercado que tiene la idea de ser sustentable, sostenible. Ya le vamos a contar un poquitito más, pero en pleno corazón de Kanden tenemos el mercado. Y ahora al mejor lugar en este mercadito para comer la mejor carne argentina. Estamos en Backstreet Market, en el corazón de Kanden Town, cuando salís de la estación, a la derecha, 50 metros. Bueno, esto es Maestro Asador. Aquí nos especializamos en street food de Argentina. Tenemos los mejores steak sandwich de todo Londres. Nuestro chipichurri es homemade. Alucinante, tenés que probarlo, tienen que venir. Tenemos hamburguesas también, las gaucho burger, que Nacho las ha probado y les va a decir, o lo habrán visto ya. Bueno, una de las principales características del mercado es que no podemos utilizar nada de plástico. Todo tiene que ser en bio. Entonces tenemos, por ejemplo, los cubiertos de compost, no podemos utilizar bolsas de plástico, tampoco los platos que tengan que ver con derivados del petróleo. Entonces siempre decimos con Cristian, mi socio, que todo lo que podemos hacer para ayudar a que este planeta esté bien para todo el mundo, se puede hacer, lo hacemos y punto. Otra cosa muy importante del local que les va a gustar, si la gente sabe que es Patagonia Online, que es mi venta de productos argentinos en Londres, es que acá también tenemos un stand con los productos. Pueden venir a comprar dulce de leche, su mate, sus alfajores, su yerba para tomarse unos ricos mates. Así que vienen acá y compran estas cosas ricas, en pleno corazón de Candem, se compran lo que quieran y también obviamente se pueden comer algo rico. Así que matan dos pájaros de un tiro, comen algo rico y se llevan unos buenos, unos buenos productos. Una de las características y algún producto sumamente nuevo es que tenemos la hamburguesa de oro, la Golden Diego. Esta hamburguesa de oro es la única de todo London. Se compone de dos piezas de carne que suman unos 380, 390 gramos de 90% de carne vacuna argentina. Tiene bacon, tiene doble de queso, el brioche es alucinante también y todo eso va cubierto en oro 24 kilates. Es increíble, es una experiencia alucinante para tener. Para poder tener la hamburguesa de oro, tenemos dos maneras. Una es sabiendo la contraseña o password, que lo pueden encontrar aquí dentro del local cuando lo vean. Va a haber una palabra especial que ustedes tienen que darse cuenta para pedirla y comprando una hamburguesa normal se llevan la de oro. Y si no, la otra es adquiriendola aquí, pidiéndola, solamente decirle que tiene una preparación de entre 15 y 20 minutos. Pero vale la espera, porque el sabor es espectacular. El oro es 100% comestible, 24 kilates. Bueno Nacho, ahora me invito a la cocina, hago la hamburguesa de oro para vos, así la probás, ¿vale? Bueno, acá la tenemos, la hamburguesa de oro. Se llama Golden Diego, juego de palabras entre oro y Golden Diego. Y bueno, primera vez que voy a comer oro, primera vez que voy a comer oro en mi vida. La vemos, está hermosa, tiene muy buena pinta, muy muy buena pinta de por sí. Aparte el oro le da su toque más, como que le sube un poco la clase, lo eleva. Ya he probado hamburguesas del lugar y están exquisitas, la verdad. Y también vienen acompañadas de unas papas que son una locura, son una locura la verdad. Pero bueno, hoy todas las luces puestas acá, todas las luces puestas en la hamburguesa de oro, que tiene su tamaño y tiene las láminas de oro, oro de verdad, ¿eh? Creo que también es la primera vez que toco oro en comida, así que estoy entusiasmado. Vamos a ver, miren cómo me queda el oro en las manos. Miren cómo me queda el oro. La única hamburguesa de oro en Londres. Bueno, llegó el momento suculento, doble hamburguesa, queso, rúcula, panceta, bacon, tocino, como le llamen, morrón o pimiento. Y chimichurri, chimichurri excelente también. Bueno, vamos. Está imposible. Esta hamburguesa es una locura, es una locura. Lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Esta hamburguesa es de oro, calidad de oro, señores, en serio. Es muy rica, es excelente, excelente carne, se siente bien jugosa. Para mí está perfecta, está a mi gusto. Con oro encima. El oro, para que pueda ser comestible, digamos, no tiene gusto. Porque imaginen, comer una hamburguesa con metal no sería algo rico, ¿no? Pero le da el toque. Otra cosa que tienen las hamburguesas es que están infusionadas con chimichurri. Es decir, le inyectaron chimichurri a la mezcla, por eso quedan tan jugosas y tan sabrosas. Y aparte de eso, hay otro secretito de la casa que no se puede revelar, pero que las hace espectaculares. En serio, en serio. Muy rica hamburguesa, muy rica. Esa es la experiencia, está buena porque, miren, tengo uno en las manos, estoy comiendo algo con oro. Y más allá de eso, se van a comer una hamburguesa exquisita. O sea, una hamburguesa muy rica que vale mucho la pena. Grande, enorme, alcanza bien para una persona. Hasta tal vez dos con unas papas y son de poco comer. Pero es una hamburguesa de calidad de oro, señores. Nunca había comido oro. Y acá está, la primera vez. Y qué lindo para mí también comerlo con carne argentina. Mira, miren, miren esa locura. Esa locura de carne bien jugosa, bien sabrosos todos los ingredientes. Si quieren comer, repito, una hamburguesa de calidad dorada, como se dice. Vieron que se suele decir de bronce, de plata, de oro. Acá está, hamburguesa de calidad de oro y encima cubierta con oro. Todo en Kanden Market y con carne argentina en Maestro Asador. Y ahora sí, acá llegamos al final después de haber comido una hamburguesa de oro. Primera vez que como oro, exquisita. Saben, Maestro Asador, en Kanden. Todo espectacular. Muy buena atención y buen servicio, buena calidad. Así que Fer, mil gracias. Y te dejo que invites a la gente a pasar. No, Nacho, gracias a vos por visitarnos. Y bueno, queremos que todos nos vengan a visitar, que todos vengan a probar nuestros productos. Se van a quedar encantados, maravillados, con la calidad. Y bueno, pasen un día genial aquí en Backstreet Market, en Kanden. Y vengan a vernos. Aquí estamos para atenderlos y hacer amigos todo el tiempo. Perfecto. Todas las redes sociales abajo en la descripción. Muchas gracias. Chau, gente. Será hasta la próxima. Chau, chau, chau. Chau, chau.